Día libre Mitos, cuentos, leyendas de la era digital Por Beatriz Cusaniche Beatriz Cusaniche, qué alegría vio la presentación que le hicimos, Federico, todos contentos de volverla a tener con nosotros, encontrarnos acá en el aire de la rebelde. Beatriz, buen día. Hola, buen día, cómo les va, qué hermoso recibimiento, la verdad que me emociona, pero acá estamos. Y le agrego uno más. En esa pelea que yo contaba de las brujas y la quema, esta semana es la semana del Día de la Mujer, incluye el 8 de marzo, y nosotros tenemos una mujer en la ofensiva de esa resistencia a la introducción de nueva tecnología avanzando sobre los derechos humanos. Y ella es Beatriz Cusaniche, así que también la homenajeamos por eso, por esa lucha, Beatriz. Muchas gracias. Déjenme decir que no soy una mujer. Es increíble la cantidad de mujeres que hay en América Latina trabajando en la misma línea y en este movimiento de defensa de derechos en estos entornos de tecnología. La verdad que a ellas mi homenaje hoy, mucha gente, gente de la academia, gente de la sociedad civil, gente incluso que ha tenido o tiene roles en distintos gobiernos, en la región. Somos muchas las mujeres que estamos trabajando en esta agenda y un poco el tema que traigo hoy les rinde de alguna forma homenaje. Hoy les quería contar dos cosas que se cruzan en esta introducción que hiciste, Néstor. Y es que hay una comunidad muy fuerte, muy nutrida, aún en lo pequeño que es esto, de defensa de la soberanía de nuestra región en el campo de las tecnologías. Así que quería contarles algo que en realidad va a salir como nota de prensa, como gacetilla de prensa hoy a la tarde. Pero bueno, como nosotros nos anticipamos y podemos hablar de esto hoy a la mañana, voy a anticipar un poco algo que va a salir hoy a la tardecita. Y que va a salir de un lugar hermoso, digamos la verdad, que es el Teatro Solís de la ciudad de Montevideo. Montevideo está haciéndose de esta semana, del 6 al 10, hoy es la jornada de cierre, y de hecho la jornada de cierre se hace en el Teatro Solís, todos los días anteriores se hicieron en la Universidad de la República, de un evento llamado KIPU. KIPU es el nombre que le ha dado la comunidad latinoamericana de desarrollo y de investigación en inteligencia artificial a su reunión anual, y este año se hizo en Montevideo, ya van varias veces que se hace Montevideo esta reunión, que es un encuentro que nuclea a los y las expertas en inteligencia artificial de nuestra región, de América Latina. Desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, por Venezuela, por Colombia, mucha representación de Argentina, un número interesantísimo de participantes de Uruguay, se reunieron durante toda la semana para ponerse al día del Estado del Arte en el desarrollo de inteligencia artificial en nuestra región. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, primera cuestión, el desarrollo de inteligencia artificial, como vemos en los medios de comunicación, es el nuevo, es trendy para hablar, es el nuevo, la nueva ola, es todo se hace con inteligencia artificial. La llegada de ChatGPT, que es este sistema automatizado al que le hacemos preguntas y nos responde de manera sorprendente, en muchos casos, ha llegado, ha puesto esto en los medios de comunicación, mucha gente seguramente está escuchando sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, en la vida social, en la educación. Ahora que hemos empezado las clases, por cierto, mi solidaridad con todos los y las docentes y estudiantes que están atravesando esta tremenda ola de calor en un aula sin las condiciones mínimas indispensables para que eso sea algo, un trabajo digno y unas condiciones dignas para estudiar, así que mi cariño y mi solidaridad para todas estas personas que la están sufriendo ahí. Pero una de las preguntas que se hacía mucha gente, yo como docente universitaria, es cómo distinguir cuando le das un trabajo práctico a los chicos y las chicas que un trabajo escrito por una persona, un trabajo escrito por uno de estos sistemas automatizados, cómo preservar esos empleos que pueden llegar a ser reemplazados, todo lo que tiene que ver con atención al cliente, está siendo paulatinamente reemplazado por sistemas automatizados de diálogo. Bueno, todas estas preguntas no son sencillas, ninguna de estas preguntas es sencilla de responder porque uno tampoco puede decir, bueno, puedo optimizar la productividad en un determinado sector y eso puede conllevar un impacto en el empleo, pero también la generación de muchos otros empleos y, bueno, es una discusión con una complejidad enorme. Lo que nos trae Kipu esta semana es que Kipu es una reunión de quienes hacen estas tecnologías. Las personas que trabajan en el sector de desarrollo de estas tecnologías, las personas que investigan estas tecnologías, son las personas que entienden profundamente cómo funcionan estas tecnologías. Y voy a citar a una de ellas, que es Luciana Benotti, que es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, que es investigadora de CONICET, que es una de las figuras eminentes de la inteligencia artificial en nuestra región y en el mundo. Es una persona que ha estado el año pasado en diciembre en conferencias en Dubái. Es una referencia a nivel internacional y la tenemos aquí, trabajando en el CONICET y trabajando en la Universidad de Córdoba. Y ella decía ayer en una entrevista en ocasión de Kipu, sabemos cómo fallamos los humanos, todos los humanos cometemos errores. Lo que todavía no sabemos es cómo fallan estos sistemas cuando los ponemos a hacer tareas humanas. Y saber cómo fallan es indispensable, porque sabemos corregir los errores de los humanos, podemos esperar los errores de los humanos porque los conocemos. Sin embargo, cuando uno de estos sistemas falla... Y aún así nos sorprendemos. Y aún así nos sorprendemos. Pero cuando uno de estos sistemas falla, falla muchas veces en lugares en los cuales los humanos ya hace rato que no deberíamos fallar. Falla en, por ejemplo, catalogar negativamente a una persona para una selección de personal o para una evaluación de desempeño o para una decisión que puede impactar en la vida de una persona, falla considerando su carácter étnico, su color de piel, su género, cosas que los humanos ya sabemos que no debemos hacer. Sin embargo, la máquina no sabe que no debe hacer. Bueno, estas cuestiones se están debatiendo. La conferencia, obviamente, es una conferencia de cinco días. Hoy es la jornada pública de la conferencia. Es decir, hoy es el día en el que todas estas conversaciones muy de nicho, muy de expertos, muy del estado del arte, de la investigación, el desarrollo, se abre al público y por lo tanto hoy tiene en el Teatro Solís, se transmite, va a haber streaming en la página de equipo. Hoy es la sección de apertura al público. Pero la noticia, que es la gacetilla que vamos a sacar cuando termine el evento del Solís, es una carta firmada por más de 100 investigadores e investigadoras de toda América Latina, llamando, haciendo un llamamiento a que haya políticas públicas y a que haya un desarrollo de inteligencia artificial estratégico para América Latina. No es trivial esta carta. En primer lugar, América Latina tiene un rol absolutamente subsidiario en todo lo que es la agenda de desarrollo de inteligencia artificial. Actualmente, y tal como está presentado, América Latina provee al norte global, mano de obra altamente calificada. Esto es un tema serio. Es muy difícil para nuestra región formar y mantener en el sistema científico latinoamericano profesionales de este nivel, porque se lo lleva a la industria. Claro. Y se lo lleva para trabajar para el norte global. Se lo lleva por sueldos muy altos. Es un área en la cual el mercado paga muy bien. Y por lo tanto, para el sistema científico latinoamericano, formar y retener a estos perfiles que son claves, es uno de los desafíos inmensos. Estas personas que forman parte de esos perfiles formados en nuestra región, trabajando muchos de ellos en nuestra región, pero muchos de ellos no, pero que vienen a la región y vienen a los eventos y comparten las inquietudes de la región, aún no trabajando, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a tener sus proyectos personales y a tener una visión de futuro que les permita construir un futuro con condiciones de trabajo excelentes, digamos lo cierto. Pero eso no quita que muchos de ellos están muy preocupados por lo que está pasando con estas tecnologías en nuestra región. La primera cuestión a la que llaman estos especialistas, hoy estos son los 100 especialistas, más de 100 especialistas firmantes originales de la carta. La carta se va a abrir a firmas de ahora en adelante, es decir, que se va a nutrir todavía más de firmantes. Estas son las 100 figuras de equipo y de la comunidad de inteligencia artificial latinoamericana que en primer lugar llaman algo que parece una obviedad, pero que hay que poner por delante de cualquier desarrollo y de innovación. Y es que las tecnologías en general y los sistemas de inteligencia artificial en particular deben ser puestos al servicio de las personas, deben mejorar la calidad de vida de las personas y se deben implementar con un estricto cumplimiento de los principios rectores de los derechos humanos. Y esto supone respetar y representar las diferencias culturales, las diferencias económicas, las diferencias ideológicas. Otro de los llamamientos que hacen es que se debe minimizar el impacto ambiental de estas tecnologías. Estas tecnologías tienen unos altos niveles de impacto ambiental y eso no debe ser escondido detrás de una moda o escondido detrás de una tendencia o escondido detrás de algo que nos resulta, oh, súper innovador. El impacto ambiental de estas tecnologías no es menor y se debe trabajar. Hay, de hecho, un área específica. Ayer hubo algunas charlas, una de Sasha Luchoni, que a pesar de su apellido italiano es canadiense. No sé, ella trabaja en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y crisis ambiental, crisis climática. Y no es poco el trabajo que se está haciendo en este cruce entre inteligencia artificial y crisis climática y el impacto que esto tiene en el medio ambiente, los consumos de agua, los consumos en términos de extractivismo de minerales, sobre todo el impacto que esto tiene en las sociedades africanas. El otro elemento que toman las investigadoras que han planteado esta carta es que el impacto de estas tecnologías en el área de empleo es ineludible. Ineludible. Y es un tema en el cual las soluciones no son simples y son multidimensionales. Una de las cosas que dice la carta es que cualquier mejora en la productividad, porque sin lugar a dudas estas tecnologías suponen una mejora en la productividad, pero lo que vemos es que esa mejora en la productividad lo único que hace es exacerbar las condiciones de inequidad en las sociedades actuales. Lo que dice esta carta es que una mejora en la productividad debería tener un correlato directo en una mejora en las condiciones de trabajo y en la calidad del empleo con especial atención en las poblaciones más vulnerables. Dice que cualquier transformación del mercado laboral debe atender de forma prioritaria la generación de desempleo que estas tecnologías puedan implicar y la precarización en el empleo que estas tecnologías puedan implicar. Y se deben tomar políticas públicas y medidas proactivas y efectivas para contener eso. Es decir, esa mejora en la productividad no debe, bajo ninguna circunstancia, y la carta remata con algo que me parece fundamental, la van a poder leer, después la voy a publicar y si quieren se las comparto también. No, compártala, que nosotros, eso es una causa que nosotros tomamos. Te voy a contar una cosa, así descansas y de paso haces el cierre cuando volvés, es una lástima, nosotros necesitamos un programa mucho más largo para poder... No, ¿sabes la cantidad de cosas que pasaron esta semana? Pero quiero reducir, que tienen que ver con lo tuyo. Cuando bajó Aníbal Fernández en Rosario y habla de que ahora van a poner el reconocimiento facial, digo, ¡ay, Dios mío! Justo hay un mensaje de un oyente, de Mónica, que hablaba sobre el reconocimiento facial, que Beatriz habló un montón de eso y seguramente lo va a retomar. Así que le decimos a Mónica que en otra columna Beatriz le va a poder contestar, yo después le paso el mensaje a Beatriz también. Ese era el otro tema alternativo que quería tratar, lo que pasa es que como hoy justo se da este comunicado de prensa en el que hemos estado trabajando... No, no, es clave, es clave, es fundamental. Pero te quería contar un chisme de acá, de la radio. El primero que nos tira esto, empezamos hace una semana, es el poeta en Francia, José Muznik, que nos tira todo un alegato contra el chat GPT. Fue el día martes que también estabas por salir vos, y a mí me parecía hermoso poder contar. Un poeta en la resistencia dice, tenemos que inventar palabras para este tipo de peleas. Pero el compañero que nos hace los flyers, cuando vio que se empezaba a hablar del chat, dice, ¡uy, nosotros que estamos vamos a perder empleo! ¡El diseñador gráfico! Pero bueno, tu cierre, Buzaniche. Está lleno de profesiones en las cuales ciertas labores van a ser eventualmente reemplazadas por algún sistema automatizado. Esta es la historia de la humanidad, si se quiere. Recordemos el movimiento del cual reivindico. Nosotras nos reivindicamos también parte del movimiento ludita, porque los luditas no peleaban contra la máquina, como nos vendieron mucho tiempo. No eran anti-máquina ni anti-evolución tecnológica. Eran anti-patronales destrozando los derechos de los trabajadores. ¡Claro! Esa era la cuestión. La cuestión no era evitar o frenar la innovación. De hecho, si ustedes miran, cuando vean la carta, los firmantes de esta carta son todas personas que trabajan en el campo de las tecnologías. Una de las cosas que coincidimos es que quienes trabajan desarrollando estas tecnologías son quienes levantan la voz de alerta. Por eso nos parece importante rescatar esto. Esto no es una alerta ni desde el desconocimiento, ni desde el lugar de la pérdida del empleo. Todas estas personas tienen empleos o posibilidades de empleos de esto, digamos, de la cresta de la ola. Y hacen los desarrollos del chat y de la inteligencia artificial. Claro. Son quienes desarrollan, quienes investigan, quienes analizan. Pero estas personas firman una carta que remata diciendo No hay valor social en tecnologías que simplifican tareas a unas pocas personas generando alto riesgo para la dignidad de muchas otras, limitando sus oportunidades de desarrollo, su acceso a recursos y sus derechos. Así remata esta carta firmada por más de 100 especialistas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en el campo de inteligencia artificial, reunidas esta semana en Kipu, que es la conferencia que nuclea al sector, donde se habla de todo lo que está pasando y que quieren una IA con perspectiva latinoamericana, con soberanía desde América Latina, que posicione a nuestra región en un lugar de desarrollo, en un lugar de igualdad, y no como mero proveedor de mano de obra o como mero proveedor de datos, o como mero proveedor de recursos. Nuestra región es rica en litio, que es uno de los recursos fundamentales de esta industria. Y quería, bueno, contarles esto, que hay mucho trabajo que se está haciendo. No vamos a hablar de esto a lo largo de todo el año. Quedó clarísimo, Y te digo una cosa. Vos sabés que yo participo, y muchos compañeros, en la mesa por la defensa de la soberanía del Paraná y el Canal Magdalena. Y este programa, en sus definiciones, tiene que trabajar ideas, causas y acciones. Nos acabás de incluir una idea y una causa que vamos a trabajar en salir por arriba. con vos, con el poeta y con todos los que podamos, porque es el tema de la soberanía y la defensa de la humanidad. Busaniche, muchísimas gracias. Como siempre, un lujo tu participación acá en salir por arriba. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Es un placer estar de vuelta a otro año más por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!